México comienza un periodo de reflexión de tres días antes de los comicios presidenciales con una veda electoral tras tres meses de campaña en los que las tendencias en las encuestas mantuvieron el liderazgo a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, quien se mantuvo líder en los sondeos desde el comienzo de las campañas, cerró sus eventos en el Zócalo de Ciudad de México con un miting en el que prometió guardar el legado del mandatario Andrés Manuel López Obrador, además de prever que será la primera mujer presidenta del país. Su rival más cercana, la opositora Xochitl Galvez, tuvo un miting en Monterrey donde prometió ser la presidenta más valiente para combatir el crimen al citar los más de 180.000 asesinatos y 50.000 desapariciones que han ocurrido en este sexenio presidencial. Mientras que Jorge Álvarez Maínez cerró con un festival en los barrios de Roma y Condesa donde prometió que no habrá ni una persona encarcelada por fumar marihuana o abortar en su eventual gobierno. El Instituto Nacional Electoral recordó que estas serán las elecciones más grandes en la historia del país, pues más de 98 millones de votantes están llamados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, los 128 senadores y los 500 diputados. También se renovarán ocho gobiernos estatales y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México y sus 16 alcaldías.